Yo soy un miembro más de la segunda, de la Liga 2. Bueno, en días anteriores hemos tenido varios acuerdos, en algunos no participé yo, pero sí confirmé mi firma. El reclamo de ustedes todos saben que estamos haciendo. Pero en esta segunda oportunidad de este sorteo, antes de entrar al sorteo, de entrar a una reunión con el presidente, porque también, así como hay una posición grupal, cada uno tiene su posición personal, para aclarar unos temas, para ver a qué se va a llegar en esta situación. Y con el compromiso del presidente que va a haber una solución de parte de la federación satisfactoria, necesitamos el sorteo para normalizar todo esto, porque tampoco estamos en situación de estar peleándonos entre nosotros, creo. Y la federación se ha comprometido y estos días va a dar una solución. ¿Qué piensan exactamente los clubes de segundas? ¿El cuadrangular final por ahí pasa el tema o también hay un tema económico? Bueno, hay dos cosas. Básicamente, que se respete lo del año pasado, las bases que fueron para dos años, y este año se está cortando. Y bajo esa premisa, el presidente, tengo entendido que está haciendo los esfuerzos para darle una solución. Y con ese compromiso es que hemos entrado al sorteo. ¿Interpreto, perdón, presidente, que en esa reunión de la federación, ¿Ve viable que se continúe con esta norma del año pasado? Esperemos que sí. Pero yo entré al sorteo satisfecho con el compromiso de él de poder hacer las gestiones necesarias, de agotar este recurso de reconciliación que hemos presentado, para que se pueda hacer viable ese tema. Y también el otro reclamo del tema económico. Pero básicamente, respetar lo que dicen las bases. Esperemos que se pueda concretar. Bajo ese compromiso hemos entrado al sorteo. Porque también había unas cositas que creo que hoy día ya se han corregido en una red de la segunda, que tampoco era poner tan tirante la situación. Yo creo que hay que tender puentes para poder llegar a un acuerdo. ¿Los demás clubes saben de su presencia aquí? Sí. Porque entiendo que se habían puesto de acuerdo para que no vengan. Telefónicamente se comunicaron conmigo para que en el sorteo no iba a venir nadie. Pero telefónicamente también informé yo de que iba a hacer una gestión y según eso iba a venir. O sea, ¿usted viene como representante de los clubes? Yo... A manera personal. A manera personal. Si eso ayuda, si mi gestión ayuda para que el resto de clubes, toda la segunda, logre el objetivo que queremos todos, bienvenido sea. ¿Y si no? Si no, pues habremos hecho creo que una gestión importante, porque yo básicamente estaba de acuerdo con el documento, con los reclamos que tenemos, pero no con alguna forma en los tuits posteriores.